Bueno, pues ustedes me dicen a qué hora salimos al aire para ya hacer el saludo Oye, Epsilon ¿Qué pasó? Híjole, ¿cómo se lo decimos? No, dile tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué tanto secreteo? ¿Qué están diciendo? Permítenos un momento, Epsilon, por favor ¡Díganme! ¡Nos estén secreteando enfrente de mí! ¡Ay, es que no sabemos cómo decirte esto, Epsilon! ¡Pues dime! ¡No pasa nada! Estamos sin confianza, ustedes díganme, yo aguanto lo que sea Tú sabes que te queremos mucho, Epsilon, pero es que... ¿Qué? Por cuestiones de producción vamos a tener que cancelar el programa, desgraciadamente ¿Qué? No, 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 ustedes están jugando, ¿verdad? No Ustedes están bromeando conmigo, no pueden... No, Epsilon, esto es 100% real, el programa se va a cancelar por cuestiones de producción No te podemos decir exactamente por qué, pero el programa se va a cancelar No, 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 esperen, esperen, no pueden dejarme sin trabajo Es que... ¿De qué voy a vivir? Lo siento, Epsilon Nunca voy a volver a encontrar un trabajo como este, por favor A nosotros también nos duele, Epsilon, queríamos mejor... No, no digan eso Perdónanos, Epsilon, no queríamos hacer esto No, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eh, Epsilon? Ya, déjenme en paz, no me digan nada Ya me voy, ya voy a recoger mis cosas No seas dramático Paso, voy a pasar al bote de la basura que está aquí en la esquina a ver si encuentro algo para cenar hoy Vamos, algo debes haber ahorrado No, todo me lo gasté en porquería, ya, déjenme tranquilo Voy a ir a buscar otro trabajo a ver si encuentro ¡Era broma, Epsilon! ¿Qué? ¿En serio? ¿De veras? ¡Sí! ¡Ya lo sabía! Son unos desgraciados, ¿ustedes por qué me engañan de esa manera, eh? No se vale que estén jugando con mis sentimientos así Nunca se los voy a perdonar, pero ya llegará el momento en el que me pueda desquitar de ustedes ¿Qué? Ajá, puede ser esta noche Puede ser la noche que sigue O la que sigue O la que sigue de esa Estamos a mano, Epsilon, tranquilo Pero algún día No les va a llegar el tormento de Epsilon No, Epsilon, no te pases Salad No está hablando en serio Salad muy pronto Comienza con el capítulo mejor Ok ¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuando en el punto donde se quedó en el capítulo anterior Ya sabía yo que no me podían cancelar la serie Porque todavía no ha terminado No, 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 no No podía quedar pendiente este capítulo que llega el día de hoy Justo un día después del capítulo anterior Y gracias a todos y cada uno de ustedes Gracias al montón de likes que dejaron En el capítulo pasado Sobrepasamos los 8000 likes en un solo día Que es como era en los viejos tiempos Muchas gracias por todo el apoyo que dejaron En el capítulo anterior Y si este y todos los demás videos de Dragon Ball Siguen teniendo esa misma cantidad de apoyo Tengan por seguro de que todos los días Vamos a tener un video de Dragon Ball Xenoverse Ténganlo por seguro Así que no dudes en dejar tu like aquí en la parte de abajo Deja tu apoyo Porque si juntamos mucho apoyo Igual que el capítulo anterior Pues mañana mismo tendremos un nuevo capítulo de Dragon Ball Xenoverse Y así, sucesivamente Sucesiva, sucesivamente Sí, oye son Si se dice sucesivo o sustantivo Este, ay se me olvidó que es mudo Perdón Perdón, que tonto soy Ok, y no sé leer lenguaje de señas Así que mejor nos vamos directo A la misión del día de hoy Que de hecho quedó pendiente Yo recuerdo Que estaba en una batalla Contra el buen Gito Y contra Cava O Ciave Como le quieran llamar Y quedó inconclusa esa batalla Yo gané Según me acuerdo Pero quedó inconclusa Hola de nuevo Terminaste con todos los preparativos Ehm ¿Cuál es preparativo? Creo que sí Creo que nada más fue a lonchar Fui a comer algo Porque después de tanta batalla Sí le da hambre a uno La verdad O sea, no crean que los Saiyajin Son los únicos que comen Como si no hubiera mañana No No, también habemos Algunos arcocianos Que también comemos Como si no hubiera mañana Yo tengo ciertas Necesidades De comer mucho Así que, bueno Por eso Por eso tuve que desaparecerme Un momento Esfuerzo Por la perfección Derrota A todos los enemigos Pero Que no estaban derrotados Ya, ve el niño Está tirado Ni siquiera se puede levantar Ah, pero ahorita que recuerdo Hit Estaba peleando contra Vegetta ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Oh! Y se la partió Y está todo como endemoniado O algo así ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! 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 Tranquilo ¡Eh! ¡Hit! ¿Qué? ¡Hit! ¡Tranquilízate, hombre! ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, tranquilo, eh! Señor Señor ¡Señor Hit! Señor ¡Eh! ¡No! Me esté dando lata Por favor A mí Me cae muy mal Que empiecen A darme problemas No debería darme problemas Señor ¡No! 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 Pórtese bien De verdad Yo me porto bien Con usted Si usted se porta bien Conmigo Así de fácil Esa es la regla La única regla Que yo le voy a poner Es Si usted se porta bien Y con esa pelona morada Que tiene Resplandece Como el sol Yo Me voy a portar bien Contigo Y voy a Ahora sí, eh Eso era lo que necesitaba Hit para ponerse las pilas Estar endemoniado Nada más Válgame Válgame Que decepción Que hayas tenido Que recurrir A esas Tácticas Tan chafas Para poder Hacerme Un poquito De daño Pues un poquito Lo digo En sentido figurado Porque realmente Me está haciendo bastante Realmente Si me está haciendo Bueno Ya le voy ganando Ya le voy ganando Lo voy a mandar a volar Me voy a transformar Porque lo requiere Hit lo requiere La verdad Así que Vamos a Eso Eso Hacía mucho Que no me salía Ese combo Ese combo Hacía mucho tiempo Que no me salía Eso Eh, eh, eh Hit Hit Tranquilo Tranquilo Hijo mío No creas que te vas a librar ¿Qué? Ya no le bajo vida Pero qué caramba Ok, ya Gracias, eh Gracias Ay, que este Bandai Que le encanta hacer Los inmortales Por un ratito En los comentarios Del video pasado Dijeron Es que Hit Usa hacks Usa hacks Yo creo que sí Yo creo que sí La verdad Míralo Ese abdomen Tiene como 400 cuadros ¿Qué le pasa? ¡Ay, caramba! No, no, no Espérense Espérense Esto Esta no es una pelea justa Esta no es una pelea justa Ok Voy a matar primero a Kaba Voy a matar primero a Kaba Necesito que alguien Goku Este No sé si estés disponible ahorita Pero si me pudieras venir a ayudar Yo te lo agradecería muchísimo, eh Yo te lo agradecería mucho Sí, Goku Ayúdame Ayúdame, Goku Monaca, no A Monaca lo van a matar Tú ven, solito Contigo tengo más que suficiente Ah El niño este Se está poniendo demasiado violento Ok No pasa nada No pasa nada ¡Vamos! Goku, te estás tardando, eh Goku Te estás tardando Y el niño No me va a dejar tranquilo ¡Eh! ¡Ja, ja! Pero ve cómo se desaparece Ve nada más cómo se desaparece el niño Eh, Bills No sé qué tanto están diciendo Pero Ya deja a Goku para que venga a ayudarme Ojalá pudiera leer lo que están diciendo mientras peleo Para saber Para poder reírme yo también, ¿no? Necesitaría poder leer yo también ¡Uf! ¡Uf! Alguien me lanzó un poder por la cola ¿Qué les pasa? ¡Bola de montoneros! ¡Bola de montoneros! Yo acabo con ustedes, eh Yo acabo con ustedes Yo acabo con ustedes Yo acabo con ustedes ¿Por qué no se callan? ¿Por qué no se callan? Y me vienen a ayudar ya ¡Ve! ¡Caballos inmortal! ¡Caballos inmortal! Ya no le puedo bajar nada Ya, hasta aquí llegué Hasta aquí llegué yo Hasta aquí llegué yo No me queda más que Seguirle golpeando ¡Uf! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, no! Ya me están ayudando De hecho De hecho ya me están ayudando Entonces yo voy a ayudarle también ¡Frost! 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 ¡Tranquilo, primo! ¡Tranquilo, primo! No te estoy golpeando Porque te quiera matar ¡No! Es que Fíjate que se te metió el demonio ¡Tú no sabes! ¡Tú no lo sabes! Pero se te metió El demonio, primo Así que Voy a tener Voy a tener Que sacártelo a trancasos Lo siento Lo siento, primo Perdóname No me vayas a acusar Con los tíos Porque ellos sí son Bien peligrosos No me vayas a acusar Con los primos Con los tíos ¡Ay! Ok Ok, 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 ok Kaba Ya no se le puede bajar Más vida De la que ya le bajé Así que ¡Uh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Sí, se acabó, ¿no? ¿Nope? ¿O sí? A ver Alguien que me explique Qué está sucediendo ¿Significa que Kaba Y Frost Ya están derrotados O algo por el estilo? ¿Algo le sucedió a Goku? Ok No, 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 no Apenas está empezando esto ¡Ja, ja! ¡Ese es el Goku Que yo conozco! Ahora sí se va a poner Sabroso esto, ¿no? ¿Hay que seguir peleando? Ok, sí Porque estos no quedaron Derrotados del todo No quedaron derrotados del todo Así que Al niño Que ya casi se moría Vamos a terminar El trabajo Que dejamos pendiente Vamos a terminar Este trabajo Que dejamos pendiente Ok Ok Desaparecete Todo lo que quieras Niño, ¿eh? Desaparecete Todo lo que Quieras ¡Eso! ¡Bien! Ya voy a acabar con él Tranquilo, Frost Tranquilo, primo Ahorita te termino Ahorita te termino De sacar el demonio Déjame en cargo Del chamaco este Que Está dando problemas Desde el año 2016 ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Niño, ¿eh? El único que tiene derecho A desaparecerse Soy yo, ¿eh? Por si no lo sabes No me digas Que ya te hiciste inmortal Otra vez No me digas Que ya se hiciste inmortal Otra vez No Ya está muerto ¡Muerto! ¡Bien! ¡Adiós, Kaba! Hito Y Frost Ok Está Bueno Mientras Goku lo avienta Al infinito y más allá Yo me transformo Y yo me encargaré de Hit Porque Goku se está encargando de Frost Bueno Yo me encargaré de Frost Entonces ¡Oh! Que la Goku Déjamelo Yo me encargo de él Tú déjamelo Tú vete por Hit Yo me encargo de este Para mí está fácil ¡Oh! Que la fregada Y los dos le quieren pegar a Goku Yo lo que tengo que hacer Es impedir que lo maten Me queda claro Me queda claro Que lo que yo tengo que hacer Es impedir que lo maten Así que rápidamente Me voy a encargar de Frost Así ¡Bien! ¡Qué barbaridad! Ahora con Hit ¡Bien! ¡Ándele! ¿Eh? No te creas sabroso Hit No te creas tan sabroso Que no lo eres No lo eres Si no eres tan sabroso Como tú crees serlo Goku Entreténlo bien Yo voy a cargar mi Ki Yo voy a cargar mi Ki Y estando desde aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Déjenme alejo un poquito Para aventarle una super bola evanescente A ver si Goku Me permite hacerlo ¡Le di! ¡Oh! ¡Sí le di! ¡Se lo atoré todo! ¡Todo completo! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ja, ja! Ahora voy a acercarme Mientras ¡Ok! Yo voy por otro lado ¿Por qué lo avientas Cuando me estoy acercando Goku Ok Goku es un envidioso No quiere que yo me acerque a la pelea No sé por qué Como siempre Un envidioso el Goku Que no quiere compartir a la presa ¡Uy! Hasta a mí me pegó Hasta a mí me dio Los tres trancasos el Hit Y eso que a mí No me estaba apuntando Ese es Hit El que le pega a todos Aunque ni siquiera Tenga la intención de hacerlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! Ya ni porque los dos Le aventamos Kamehameha ¡Ya! ¡Muérete Hit! ¡Pero de qué privilegios gozas! ¡Ya! ¡Muere! ¡Se acaba! ¡Se acabó! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entre los tres Miren Ni siquiera entre los tres pudieron ¿Qué? Pero si ya le ganamos a Hit ¿Por qué sigue levantado? ¡Ah! Le sacamos el chamuco Bueno Por lo menos Por lo menos Eso ocurrió Ya sin el Sin el chamuco Como que ya Razona mejor que antes Y la batalla Ya es un poco más justa ¡Uf! ¡25 mil de experiencia! Para 428 mil Que me faltan Es bastante Me falta mucho Para subir a nivel 84 ¡Señores! ¡Todo quedó resuelto! Soy el campeón Del universo 6 Digo Del universo 7 ¡Fuera del ring! ¡Árbitro! ¿Qué? Se refiere a Hit ¿No? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso quieres que te destruya? ¡Ah! ¡No! Es que salí del ring Y perdí ¿No? Quedé descalificado Pero es que se me... No se enoje Señor Viruzama Espéreme Déjeme la explico Tranquilice Smsm Y calme Smsm Por favor Yo le explico No puedo seguir peleando Yo nada más vine a sacarles el chamuco a estos Y ya lo hice Señor Vils Por favor Espere un poco más ¿Tú de nuevo? Esto se está volviendo ridículo La verdad es que ¿Nuestra peleador? A ver, a ver ¿Cómo que nuestra peleador? ¿Qué pasó Suprema Cayo Sama? ¿Ya nos llevamos así? Nuestro peleador Por favor No lo parezco Pero soy varón Bueno, de hecho Si lo parezco Si lo parezco Soy varón Por completo Aunque en nuestra raza En realidad no hay Hembras y machos Pero Todos somos varones Simplemente Quédese con eso Todos somos hombrecitos Así que Por favor Si me dice nuestro Eh... Saría más que agradecido No era solo relleno De hecho Estamos en una misión De la patrulla del tiempo No, eso explicaría Algunas cosas Pero ya terminamos Así que Vamos a casa El resto Es cosa de ustedes Eso puede esperar Estamos por ganar Bueno Es un poco tarde ¿No? Pues sí Porque de hecho Ya me salí del ring Así que ya no sirvo de nada ¿Qué es esto? Bills ¿Estás enojado? ¿Te sientes un poco molesto? ¿Estás enojado? Señor Bills Respire profundo Virus Sama Oh, Virus Sama Oh, 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 oh Virus Sama Gracias por su ayuda Ese fue un combate estupendo De nada Señor Virus Sama Ya todo es trabajo de Goku Si Goku no gana No es mi culpa Es trabajo de él nada más Así que Con su permiso Yo me retiro Y por lo que veo A Goku ya se la están partiendo Oh, una buena cinemática Wow Esas son peleas Que así se viera Dragon Ball Super Que así se viera Dragon Ball Super Yo sería muy feliz Porque con eso De que de repente Le salen unos dibujos Medio chapas Y se acabó ¿No? Sí Esa era toda la animación Que íbamos a ver Yo esperaba Una cinemática Más larga Solamente espero Que no haya terminado Ya el modo historia Por favor Por favor Bandai Dime que No fue Nada más este cachito El DLC Sospecho que sí Buen trabajo Todo ha vuelto A la normalidad No esperaba Que Goku apareciera Pero tal parece Que restauramos La línea de tiempo El último Digo El equipo del universo 7 Terminó ganando La pelea Después de irnos Pero wow Esos guerreros Del universo 6 Eran bastante Aterradores ¿No? Aún así Tener un torneo Como ese Con gente De todos los lugares Es bastante divertido ¿No crees? ¿En qué estás pensando Suprema Kaiosama? Deberíamos tener Un torneo como ese Y traer guerreros De todos los tiempos ¡Cállate! Suprema Kaiosama No sabes Lo que estás diciendo En serio ¡Idiota! ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasaría En la historia? Entonces Agua fiestas ¿Quién es un agua fiestas? Sí, ríete Trunks Tú no hiciste nada Yo lo hice todo No lo sé ¿No te pareció Un poco extraña Esa misión? Goku no estaba Pero apenas Lo solucionamos Parece Aparece Y todo se vuelve Una locura Es como si alguien Hubiera planeado Que pasara todo esto Espero que solo sea Mi imaginación Sí Eso es muy raro Es cierto Se supone que ya no está Towa Y ya no está Mira Y ya no está nadie Ni siquiera Demigra Entonces ¿Quién caramba Hizo esto? Tengo la misma Duda de Trunks ¿Será que La hermana De Towa Apareció Para cambiar La historia Nuevamente? Así es señores Towa tiene una hermana Por si no lo saben Así que Y un hermano también Pero el hermano anda En el paraíso Bien Bien feliz Y bien contento Así que A él no hay que molestarlo Él está bien Donde está Pero su hermana Ella sí Podría ser la causante De todo esto No lo sé No lo sé Son solo suposiciones mías Y al parecer El modo historia Terminó Sí Eso fue todo Lo que teníamos Del modo historia El DLC más pequeñito Que haya jugado En mi vida Creo No duró mucho Que digamos Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Aquí en la parte de abajo Para más videos No se olviden de que haya durado Tan poquito El DLC Ni modo Esperaremos Esperaremos La saga de Black La saga de Zamasu Para continuar Con la historia Más adelante Así que por lo pronto Yo me tengo que despedir Amigos míos Nos vemos la próxima Casi estoy seguro De que la hermana De Towa Tiene algo que ver aquí Casi estoy seguro De que sí Tiene algo que ver Tiene algo que ver El DLC